Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien, seguro que os encontráis mejor que yo porque yo vengo con unas pintas importantes, la confianza, ¿eh? La confianza que das con. Es domingo por la mañana, tal cual me he despertado, así os muestro mi careto. Y es que como digo, es domingo, me voy a poner un tinte, mascarilla, perdón, con color en el pelo y nada, pues es la misma que os reseñé no hace mucho, esta de Mercadona, lo que pasa es que vamos a cambiar de color. Bueno, la otra vez me apliqué el tono rojo, era de hecho el tono más rojo que tenía, el rojo vermellón, me parece que se llamaba y quedó súper chulo, así como más que rojo, sobre mi base así un poco caoba quedó un caoba muy muy intenso. Y nada, esta vez vamos a probar con el chocolate, a ver si se me queda así un poquito más oscuro, que ya sabéis que los tonos rojos se deslaban muy pronto, la verdad es que van pasando por toda su fase, desde más oscuro, así recién puesto, se va aclarando a mí, la verdad es que todas me gustan, pero bueno, es verdad que ya está como muy clarito, y de hecho los tonos rojos, madre mía que careto tengo, los tonos rojos, bueno yo siempre llevo el mismo, siempre que me preguntáis os digo, yo llevo el tono 5.5, la última vez me lo pusieron en la peluquería, que no sé qué marca sería, pero yo siempre uso el de Mercadona, porque probé varios y al final el que más me gusta, el que mejor me va el de Mercadona, además es más económico, lo tiene todo, lo tiene todo, y nada, y como los tintes rojitos van pasando por varias etapas de color, pues cuando se me pone así más clarito, muchas veces, bueno aquí, en mi vida normal, en mi día y día, ay Cris, ¿te has puesto otro tono? Digo, no es el mismo, lo que pasa es que esa clara parece otro tono, pero no, incluso por aquí hay algún comentario, ay Cris, qué chulo el color nuevo tal, o al revés, o me gustaba mal de antes, digo no, si es que siempre es el mismo, si es que llevo años utilizando el tono 5.5, lo que pasa es que como se aclara, se aclara, hay un punto que este parece otro tono, y es el mismo, exactamente el mismo, pero deslavado, ¿vale? Lo digo por si me preguntáis, siempre el tono 5.5, pero voy refrescando ese tono con mascarillas con color rojiza, incluso con henna, pero ya sabéis que los tonos rojizos vuelven, tienden a apagarse un poquito, así que me apetece oscurecerlo un pelín, por lo menos un tiempecillo, y digo, pues mira, como tenía por ahí la mascarilla Reviva Color de Mercadona, en el tono chocolate, pues listo. Voy a hacer igual que la otra vez, es decir, esto aquí pone que te lo pongas cual mascarilla normal y corriente, dentro de la ducha, después de lavarte el pelo y todo, pero al final, aunque sea un poco leve, pero no deja de ser un cambio de color a más oscuro, ¿no? Entonces yo voy a hacer como la otra vez, en seco, yo esto lo voy a verter en un bol, y en seco lo voy a poner cual tinte por todo el cabello, desde las raíces hasta las puntas. Esto no deja de ser una mascarilla hidratante, por lo tanto, yo después, cuando ya me he embadurnado todo el pelo, lo dejaré unos 20 minutitos así, y después no solo me lo aclaro, me lo lavo también con champú, porque si no se queda el pelo un poquito como graso, claro, es que al final es una mascarilla y me la voy a poner de raíz a punta, así que ese va a ser el procedimiento, igual que la otra vez. Al bol, al pelo, aclaro, enjabono y vuelvo a aclarar y ya está, ya después no hace falta que me dé otra mascarilla porque esto de por sí me va a hidratar el pelo. Así que sin más rollo voy a ello, y bueno, este es el antes, este es el antes y a ver qué tal el después. Bueno, 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 antes de nada, antes de nada, no vea, no voy a dar yo aquí juego con esto, nada. Este vídeo, en teoría, quiero que sea muy rapidito, delante y el después ya está, porque la reseña primera ya os la hice, esto es solamente para ver el cambio de color. Pero que como lo voy a hacer todo en el baño y eso, porque además ya hace fresquete, para esta, para acá, para allá, con el tinte este en la cabeza o la mascarilla, lo voy a hacer todo allí, pero quiero que veáis el color, es marrón, marrón, chocolate profundo, ¿vale? Lo que he hecho ha sido utilizar uno y medio, como ahora tengo el pelo cortito, incluso esto para que te cunda más, le puedes poner un acondicionador blanco normal, ¿vale? Para que te cunda más, pero bueno, yo lo voy a utilizar así puro, como ahora tengo el pelo de nuevo así cortito, no creo que me haga falta mucho más. Y he dejado, sí, habré utilizado uno y medio o, bueno, incluso un poquito más, pero que he dejado un poquito para retocarme la semana que viene, eso, retocarme ya así sobre la marcha en la ducha, he dejado un culito, ¿vale? Para alargar esto un poquito más, el marrón chocolate, que a ver si sale. Y ahora sí, vengo con el resultado. Y ahora sí, ¡tcharán! Bueno, hay un cambio considerable, estaba como muy pajizo, ¿no? Un poco así como pelirrojo ya, anaranjadillo, de que ya el caos más había perdido. Y este chocolate, bueno, pues la he devuelto así, la oscuridad, el brillo, bueno, deciros, que es que estas mascarillas de Mercadona, además de que coge bastante el color, a ver, es algo semipermanente. Esto, como mucho, te dura, pues, una semana, ¿vale? Como mucho. Es verdad que hay otras que yo he probado, la de Nirvel y alguna más. Duran más tiempo, ¿eh? Puede alargarse incluso a dos semanitas. Esta en una semana se va, pero también es verdad que es que te deja como un tratamiento en el pelo, de verdad, una suavidad, un brillo impresionante. Y como digo, yo he utilizado un frasquito y medio, un botecito y medio, el flequillo es que yo ya, de vez en cuando, me lo tengo que cortar yo. Porque, claro, solo para el flequi no voy a ir a la peluquería. Y cada dos semanas, perdón, ya me tapa el ojo y me lo tengo que cortar. Me lo corté hace poquito, pero ya mismo otra vez. Y nada, lo he dicho que me gusta mucho. Es un marrón chocolate tal cual, me encanta. Así que la seguiré comprando. Tengo, como digo, medio cacharrito más, así para refrescarme el color y así sobre la marcha en la ducha, ya que está todo más parejo, pues la ducha mismo en una semanita me vuelvo a dar. Y así me lo mantengo un poquito más chocolate un tiempo. Es que por eso a veces me preguntan, ¿qué llevas en el pelo tal? A ver, como llevar llevo el tinte de siempre, el 5.5, pero claro, me pongo tantas mascarillas con color y hago tantos experimentos que después ya llevo un mejunje, pero bueno. Por cierto, el tinte permanente, chocolate de Mercadona, también está muy muy bien. Lo he utilizado también. Y vamos, de hecho no descarto, a ver si termino, es que tengo más por ahí de 5.5, tengo uno guardado. Más mascarillas rojizas, porque es que me encanta el caoba así recién puesto, me flipa. Pero los tonos chocolates que también. Así que no sé, esto de las mascarillas que se van con los lavados está muy bien, porque puedes cambiar de look un par de semanillas, después vuelve a tu tono, vas cambiando. Y no solo no te estropea el pelo, sino que es que te lo cuida. Te lo cuida a la vez que te hace un cambio de look. Así sutil, pero no deja de ser un leve cambio de look, pero un cambio de look. Y nada, que espero que os haya gustado. Era un poco para que vierais el antes y el después. Y nada, pues el pelo se queda con mucho movimiento. Yo pongo champú después, si no se queda un poquillo apelmazado. Pero poniéndole un poco de champú, ya está. Se van como los excesos de la mascarilla y se queda la hidratación justa y necesaria. Y ahora que estamos así todo en chocolate, pues voy a grabar un look chocolate, ¿vale? Con tonos así amarronados, muy otoñal, inviernosos. Y nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.